El lago de Maracaibo Escrita por los cañones de la escumadra de Padilla Y cuando la va a estar original de la chiquita Quiso di Aguas Corazón y una canción cristalina Quiso di Aguas Corazón y una canción cristalina Y esa canción olvidaron todo el tiempo Encementaron sus arenas benditas Pero aunque no vuelvan cerca El lago de Maracaibo tiene una historia bonita El lago de Maracaibo tiene una historia bonita La gente de Maracaibo tiene una historia bonita Tal vez no sea huevo chingo Pero sin embargo es dulce en la canción de Cheboye Que cuando canta de noche sin importarle que llueva O si la voz no le alcanza Si se muere la esperanza lucha y se inventa una nueva Si se muere la esperanza lucha y se inventa una nueva Pero yo soñé que un día Que el corazón de Zuliano Ya te amo salvar el lago Es decir su propia vida Porque sin lago no hay puertos Y gente de Maracaibo Porque sin lago no hay puertos Y gente de Maracaibo El puerto de Maracaibo Tiene una historia bonita Y abrazada con el lago Recite y la deja escrita Y el gaitero la recoge Para salvarle la vida Y aunque no le dé su amor El maracaibero de hoy Prefiere lanzarla al sol Pa' que se queme enterita Prefiere lanzarla al sol Pa' que se queme enterita Pero yo espero que un día El pueblo de Maracaibo Si una por salvar el lago En nombre de la chinita Porque sin lago no hay puertos Y gente de Maracaibo Porque sin lago no hay puertos Y gente de Maracaibo Pero yo espero que un día El pueblo de Maracaibo El pueblo de Maracaibo Se una por salvar el lago En nombre de la chinita Porque sin lago no hay puertos Y gente de Maracaibo Porque sin lago no hay puertos Y gente de Maracaibo Pero yo espero que un día El pueblo de Maracaibo Se una por salvar el lago En nombre de la chinita Porque sin lago no hay puertos Y gente de Maracaibo Porque sin lago no hay puertos Y gente de Maracaibo